Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal adicto a los perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un video mío. Gracias, gracias, gracias. Bueno, como vieron el título en la miniatura del video, hoy vamos a hablar del perfume de la casa Razazzi, que es el nuevo lanzamiento que hay. Ahora se está hablando de él, que es el Hawass Black. Yo pasé los otros días por casa de unas amistades, ya lo probé, lo estuve analizando. Entonces, ¿qué hice? No lo compré. Ahora les voy a decir por qué no lo compré. Aquí está un Diccan, el perfume es más o menos el color del perfume, es como si fuera brown, ambarado, más oscuro. Entonces, vamos a hablar y les voy a dar mi opinión personal. Vamos a esprayarlo aquí para sentirlo. Ya llevo días oliéndolo, ¿no, verdad? Ahí está el spray. Vamos a olerlo. El perfume es riquísimo. El perfume es rico, rico, rico. ¿Por qué? Porque es esa salida de piña, de esa bergamota, el pomelo, lo cítrico, ¿no, verdad? Después viene entrando el musgo de roble, lo que es pachuli, la demás nota que tiene. Lo hace súper masculino y tiene muchas maderas. Mira, si te gusta, mira, mi opinión personal es lo siguiente. El perfume, cuando un perfume vale la pena muchísimo presentárselo en el canal porque tiene buena calidad. El perfume es riquísimo, no lo dudes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nos presentan un perfume y está costando, ahora empieza el hype y el perfume empieza a subir de precio. Y cuesta más de 60 dólares, etcétera, y sigue subiendo porque se acaba, porque todo el mundo quiere comprarlo. Ahí es donde yo tengo que hacer la reseña mía. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del canal. Mira, el perfume tiene, si tú tienes Criaventu o tienes los aromas de Criaventu, ¿no, verdad? O tienes Nichane Hasibat, los dos. Eso es lo que huele el perfume. Es como una mezcla del Nichane Hasibat con Criaventu, con un toque más oscuro del último Criaventu que salió, que es el Axolot. Que yo, por cierto, no lo tengo porque realmente no es que me voló la cabeza. Entonces, ¿por qué te traigo la reseña? Mira, si ya tú tienes Club de Nui de Armaf, el Intense, el Parfum, el EDP, todos esos perfumes. Ya tienes Zara, Zara Vibran Leather. Es decir, tengo que aclarar, el de Hawa de Razzacin no se parece 100% a esto que te voy a presentar. Pero tiene esa vibra de este perfume de Criaventu y de Nichane Hasibat. Piña, madera, musgo de roble, patchouli. Esas notas, ¿no, verdad? Súper masculino. No veo una chica utilizando ese perfume. Pero si tienes Club de Nui, tienes Zara Vibran Leather, tienes de Alexandria, por ejemplo, Sayo, tienes de la casa Parfum Vintage, alguno de esos que están inspirados en Criaventu o son una mezcla de Criaventu con Hasibat o una mezcla, etcétera, etcétera. Si tienes el de Dua este, que es el Poseidon Axolú, que está inspirado en Criaventu, Axolú, lo tienes este. Tienes también, por ejemplo, Yomilano Levante, Yomilano Levante, de la casa Yomilano. Tienes uno súper baratísimo, que si no lo tienes, no lo dudes en comprar, que es este, que se llama One Mile, que esto es súper baratísimo. Esto vale 3 dólares, 5 dólares, 8 dólares. Este perfume que todos tienen la mezcla, la vibra, el camino, el aroma de Criaventu con otra. Siempre le echan un poquitico de más madera, un poquitico más por aquí. Pero si tienes este, que lo presenté en el canal, este de la casa, se llama Valor Chibaldi de la casa Caljal, que esto me lo recomendó a mí un suscriptor. Y esto es fenomenal. Este perfume es un clon de Nishane Hasibat, pero eso es fenomenal, cremoso, amaderado y vale, cuesta mucho menos que el Jaguas de Rasasi. O tienes también, podría haberle traído 20, ahora dice, o tienes también este que yo traje, que se llama Culinan Diamond Iris. Este perfume que es fenomenal. Igualito a Nishane Hasibat, una bomba, más de 9 horas, proyectando estela, duración, fenomenal, ¿no verdad? Te podría haber traído muchos más que tengo, pero ¿por qué yo los tengo? Porque quizás al lado de allá dice, adicto, pero tú los tienes, ¿por qué no voy a tener el Jaguas de Rasasi, el Black? Yo lo tengo porque soy un reseñador y tengo que presentárselos a ustedes. Yo les tengo que decir la verdad. Si tú lo quieres comprar y te gusta ese combo de piña, madera, pachulis, mugos de roble, pomelo, cítrico, masculino, que vas a tener más de 8 horas, súper masculino, te van a dar cumplido, va a ser un perfume fenomenal. Pero si tú tienes alguno de estos, ¿para qué vas a gastar más en la casa Jaguas Rasasi Black? Que nos están vendiendo el mismo combo de Kriaventu con Nishane Hasibat, el mismo combo este. No verás, hazte la idea que tienes este combo y si quieres le echas el de Dua un poquitico, te haces un layering con los tres y es el mismo perfume, no gastes dinero con ese perfume. Cómprate otro tipo de aroma, un aroma acuático, un aroma fujero, un aroma marino, etc. Hay muchos, hay muchos aromas. Entonces, ¿para qué te vas a llenar de estos perfumes? Si vas a tener la misma vibra y vas a gastar dinero. Esa es mi opinión personal y yo tengo que compartirla antes que el perfume coja hype y se vuelva viral y todo el mundo quiera comprarlo. ¿Está rico? Riquísimo. Yo lo probé, está riquísimo. No me lo compré porque tengo muchos de este ya. Si tú tienes lo que en general mi video es, si tú tienes alguno de lo que yo comenté, que es agua de Rasasi, la diferencia es que tiene esa mezcla de Nishane con Kriaventu, pero se vuelve un poquito más amaderado. Tiene eso nada más. Pero si tienes todos los que yo te comenté o tienes dos o tres, ¿para qué quieres otro igual? Esa es mi opinión. Si eres coleccionista como yo, quizás lo tienes. Si no eres coleccionista como yo, yo te recomiendo. Y tienes uno, dos, tres, cinco, diez perfumes. No te hace falta realmente comprártelo. Están los de Afnan, Supremation, Non-Lintense. Hay muchos, hay muchos ya en el mercado. Entonces, ¿por qué Hawass no lanza un lanzamiento? Yo mismo, yo lo quería comprar porque yo lo vi oscuro. Yo pensé que iba a ser un perfume diferente. Entonces, nos lanza otro clon más de Kriaventu. Se habla muchísimo de Kriaventu, que Kriaventu, que Kriaventu, que aburre, que ya aburre. Pero entonces, los árabes, hay veces que nos sacan otro clon de Kriaventu, nos pintan un poquitico o no sé qué, que es otra cosa. Y es el mismo perfume. Mi opinión personal, si tienes ya los que mencioné, no lo compres. No vale la pena. Si lo quieres comprar, cómpralo. Yo te doy mi opinión. Ya con los que tienes es suficiente y ese dinero inviértelo con otra cosa. En mi opinión personal, yo no me lo compré. Por esa situación, ya yo tengo y me lo hubiera comprado porque yo soy reseñador para traerle. Pero tengo que decirle la verdad cuando un perfume realmente va por esa línea. Entonces, ese es el objetivo del canal. Espero que se haya entendido lo que quise decir. Si no tienes ninguno, pero ninguno de los clones, ni Club de Nuit, no tienes ninguno de todos estos que mencioné aquí. No tienes ninguno, porque no tienes ninguno. Vete y cómpratelo, porque vale muchísimo la pena. Te va a dar más de 8 horas, esté la duración por edición. Súper masculino, te van a dar cumplido. Sí, pero si tienes esto, es redundante comprarlo. Y el objetivo del canal es ayudarte. Bueno, coméntame abajo si ya lo tienes. Si cuando lo recibiste dijiste, wow, otro de Criaventu, ¿por qué? Coméntame abajo, que como siempre he dicho, el comentario de ustedes es más importante. Creo que se entienda el objetivo del video. El objetivo del video es ayudar a mi comunidad de suscriptores que están suscritos al canal y los que no, que lo pasen y lo vean también, que te invitamos a que te suscribas para que no te llenes como de 300 clones de Criaventu y cuando sales a la calle no saben si es agua, es agua de raza, si es black, si es Club de Nuit Intense, si es no sé qué, porque cuando eso seca y pasa un rato, es el mismo perfume. Bueno, ¿cómo me apoya a mí? Como siempre digo, el like para que este contenido lo vean otras personas y se puedan ayudar y beneficiar. Si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te unas a esta familia que estamos creando aquí, que gracias a ustedes estamos creciendo. Coméntame abajo y déjame tu opinión. Si lo puedes compartir, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias, espera el nuevo video de Ayrton los Perfumes. Bye, bye.